Muy bien chicos, nuevamente estamos aquí muchachos a ver acá con la resolución de las preguntas de la Universidad Nacional Trujillo Esta vez ha tocado para el área de letras, así que muchachos veamos a ver aquí para el ejercicio número 21 Dice, sea f una función real de variable real tal que f de n de x es igual a n por f de x Para todo n que pertenece a los enteros y x pertenece a los reales chicos Bueno, datos del ejercicio, f de 3 es igual a 9, entonces hay que calcular el valor de f de 10 menos f de 5 Muy bien chicos, esto de acá se referencia a lo que es al tema de los operadores no convencionales Específicamente hablando a lo que es notación funcional Chicos, no tiene nada que ver con funciones, hay que, hay que, hay que tener esa idea chicos, a ver acá Así que es como si fuera, a ver acá muchachos, una operación por ahí por ahí por ahí que es igual a x más b En vez de cuadradito te coloco pues f de x, a eso se me refiero, notación funcional Chicos pues, creo que la idea ya está clara Chicos, en este caso si acá yo tengo un producto, esa constante puede salir y me queda en este caso el valor de x tal como está Así que veamos a ver acá que es lo que podemos observar Chicos, en este caso para esa condición, a ver acá muchachos, partamos de esa premisa ¿Qué pasaría si a todo esto te multiplico por 5? Por la izquierda en este caso te multiplico por 5 Y a la derecha también te lo multiplico por 5 ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a aplicar muchachos justamente a ese valor de acá? El f vale 5 y el x vale 3 Si yo te lo meto por dentro, para la redundancia, es igual a decir a f de aquí, a f de 5 por 3 ¿Cuánto habré puesto de esta cosa? Pues 45, no hay problema Chicos, por el orden, no me ha faltado en este caso el producto Acá quedaría f de 3 por 5 Es igual a que pues muchachos, 45 Chicos, pues acá también los papeles En este caso chicos, como este n es en este caso entero Así que no hay problema El n tomaría en este caso como 3 Y el x tomaría como 5 Hay que hacerlo, pero de sentido normal En este caso, sacame el n En este caso, ¿qué tomaría a n? Pues a 3 Ahora sería a 3 de f de 5 es igual a 45 Ah, si yo le saco la tercia Entonces, ¿qué implica? Que f de 5 es igual a 4 muchachos al valor de 15 Y en base a ello pues muchachitos Vamos entonces a la resolución Lo que nos pide ¿Y qué es lo que me pide? Pues se pide justamente este valor de acá f de 10 menos f de 5 Chicos, 10 hay que separarlo Se mide que 10 es igual a 2 por 5 o no ¿Sí? Menos f de 5 Chicos, si observamos la condición n que sería 2 Y x que sería 5 Si este 2 sale para afuera Entonces chicos, acá me quedaría 2 f de qué? De 5 Menos f de 5 Y, bueno muchachos Si yo tengo 2 f de 5 Menos f de 5 Aquí es igual a f de 5 Sorpresa chicos Ya tenemos lo que nos pide ¿Y qué es lo que nos pide? f de 5 Reemplázanlo cuando sería muchachos El número 15 La respuesta sería en 12 muchachos A B Dinosaurio Estimados muchachos Muy bien Bien chicos La 22 mencionamos En la sucesión Cuyo término general es Xn es igual a m sobre 2n más 2 Se retiran los términos del lugar Impárquense Entonces el término general De la sucesión resultante ¿A qué va a ser igual? Chicos, las preguntas las puedes hacer Hasta champear Pero bueno Vamos a hacer algo Paso Si no van a decir Profesor No trabaja Y toda esta vaina Así que chicos Tema de esta cosa de aquí Sucesiones Chicos Así que creo que Esto de acá está servidito En este caso Si es que N toma 1 Reemplazando acá Sería arriba a 1 ¿Sí jóvenes? Abajo sería 2 por 1 2 Más 2 Quedaría a 4 Ahora veamos por acá Segundo término En este caso Arriba quedaría a 2 Abajo ¿Cuánto quedaría? 2 por 2 4 Más 2 Quedaría a 6 Veamos en la parte de arriba Bueno N vale 3 Abajo quedaría 2 por 3 Sería pues en este caso A 6 Más 2 Quedaría a 8 Sigamos por acá Para el cuarto sería Bueno N vale 4 Abajo sería 2 por 4 8 Más 2 A 10 Creo que con esto Ya es más que eso Diciembre Segundo ejercicio Te dice Se requeran los términos De lugares impares En este caso Pues ¿Cuáles son los lugares impares? Pues el término 1 El término 3 El término 5 Y así hasta el infinito ¿Con quién me voy a quedar? Con los pares O sea me quedo con esto Y me quedo con esto Chicos pues el ejercicio Es correspondiente ¿A qué? Este de acá Sería el primer término De tu nueva sucesión Acá está el primer término Y este de aquí Representa el segundo término De tu nueva sucesión Así que muchachos Que te piden calcular El término general Esto es criterio de razonamiento No es nada de fórmulas Entonces acá tenemos 2, 4 Creo que el numerador Está en claro chicos Acá arriba sería 2 por el 1 Que está acá ¿Sí? Y acá abajo quedaría A 2 por este 2 Que está acá ¿Sí? 2 por 2 Abajo muchachos Nos damos cuenta Que de 6 Te sumo a 4 Para que llegue a 10 Entonces acá quedaría A 4 por Acá sería a 1 Y para que llegue a 6 ¿Qué me hace para sumarte? A 2 Acá muchachos sería A 4 pues Por este 2 Me hace falta Para que llegue a 10 Y es que El número 2 Por el Si te quiero yo generalizar Esto es igual a decir Si yo quiero El nuevo término general O sea el término n En vez de 1, 2 Correspondidamente Te reemplazo con n Acá sería A 2 por n Abajo pues ¿Qué me va a quedar? Reemplazando sería A 4 por n Te lo sumo El número 2 ¿Así está mi clave Profesor? No ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que simplificar Sácame el patito Sácame el patito Sácame el patito Finalmente La respuesta Acá te lo tengo Sería a n Abajo pues Me va a quedar A 2.000 Sumado con 1 Y esto sería La respuesta A este ejercicio Si nosotros observamos ¿Cuál de estos sería La clave correcta Al 1 Plague? Ahí está La letra Bien chicos Continuamos con la pregunta Número 23 Mencionamos aquí Una empresa Necesita contratar Un empleado Y dice se presenta Mario Nilo Y Pedro Y se ve aquí La probabilidad Que tiene Mario De obtener el empleo Es de 7 contra 5 La de Nilo Es de 1 contra 3 Entonces la probabilidad Que tiene Pedro De ocupar La vacante es Chicos Tema que Alude con respecto A la número 23 Es de probabilidades No olvidar muchachos Que probabilidades Como se lo define Como casos favorables Divididos sobre Los casos totales Basándonos en ello Y basándonos en la lectura Vamos a la resolución Pues dice muchachos A ver aquí En primer lugar Tenemos a los 3 personajes Ahí están colocados Veamos con respecto A Mario Y esa es la probabilidad De obtener el empleo Es de 7 contra 5 ¿Qué quiere decir? Que a lo que va a obtener O sea lo que va a estar a favor Es en este caso De 7 Y lo que está En contra Literalmente Acá que sería A 5 Y con respecto En este caso A Nilo sería De 1 En este caso Contra 3 Chicos Pues Te pide entonces La probabilidad Que tiene Pedro Y esto sería Todo chicos Bueno Para En este caso Muchachos Si nosotros sumamos En total Acá sería A 12 Y acá en este caso Sería A 4 ¿Cuál sería lo ideal Estimados estudiantes? Homogenizar Los casos totales En este caso Que me conviene En homogenizar En función Al mayor Como acá yo tengo 12 A este 4 Ustedes lo que tengo que hacer Multiplicarlo por 3 A esto pues No solamente Multiplicarlo por 3 Si no A sus proporciones Multiplicarlo por 3 Para que se mantengan En lo mismo Entonces acá sería Me lo multiplicas Por 3 Por aquí Y acá también Me lo multiplicas Por 3 Entonces Acá me quedaría A 3 Acá me quedaría 9 Y acá me quedaría ¿Qué? Al número 12 Y estos pues Como tienen el número 12 Mantienen sus Proporcionalidades Acá sería 7 Y acá sería A 5 Bueno Muchachos ¿Y por qué yo quiero Que esto esté igualito? Porque se supone Que tanto para Mario Y Nilo Como los 3 participan Para Pedro También será lo mismo O sea Sería Al número 12 Ahora muchachos Pues veamos aquí Si de Mario Para que obtenga La vacante Es 7 Y de Mario Para que obtenga La vacante Es 3 Y sabiendo Que el caso total Es 12 Entonces La suma acá Sería 10 ¿Cuándo me falta Para que llegue A 12 Y completar En ese caso Tus casos totales Pues para Pedro Se supone Que sería A 2 Si acá Sería 2 Entonces Para que no Ocupa la vacante Cuando sería Por diferencia Es A 10 Y se acabó Tu ejercicio ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pide? La probabilidad Que tiene Pedro De ocupar La vacante Muy bien muchachos Entonces Aplicamos definición Casos totales Sería A 12 Y casos favorables ¿Cuándo sería? Si yo creo que obtengas No voy a un alumno hablar Y cogeme En ese caso El número 2 Bueno chicos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una simplificadita Y se acabó Respuesta final Muchachos A un sexto O saca la clave ¿Cuánto sería? A B ¿Qué te debes citar? Muy bien chicos Bien chicos Ejercicio 24 dice Juan piensa Si yo le doy 18 soles A cada uno De mis empleados Pues le sobraría Más de 58 soles Pero si le diera A cada uno 22 soles Le faltaría Menos de 14 soles ¡Fáinale! Juan da 20 soles A cada uno De sus empleados Y le sobra Menos de 24 soles Menos de que le piden La cantidad de dinero En soles Que tiene Juan A que va a ser Igual Como no conozco La cantidad de dinero Que dispone Juan Pues valor Que te voy a colocar Te colocaría En ese caso A B Pero además No conozco Cuántos empleados Tiene Juan Valor que te voy a dar En ese caso Sería A X Este ejercicio Sería planteo De ecuaciones Claro que no Esto está Según el planteo De la O y de T Sería planteo De inequación Chicos ¿Sí? Donde en ese caso Vamos a usar lo que es Mayor Menor 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 O igual O también No olvidar Si yo me insisto Mayor Significa la palabra Más Y si yo digo Menor Significa O lo mismo Que decir La palabra Menos En base En base Chicos Entonces Vayamos Al planteo El ejercicio Que dice Muchachos Aquí Si yo le doy Dieciocho soles A cada uno Me sobraría Chicos A ver acá ¿Qué quiere decir Muchachos Me sobraría? Lo siguiente Si un empleado Muchachos Me da Dieciocho soles Entonces Con X ¿Cuánto va a dar? Dieciocho por uno Dieciocho Dieciocho veces X Eso sería igual a decir A dieciocho veces Además Muchachos Que te menciona Dice Que en ese caso Me va a sobrar Chicos ¿Qué significa Cuando te sobra? Ah Significa que Lo que tú dispones Va a ser justamente En ese caso Mayor A lo que tú Vas a dar Si me dejo en realidad ¿Si? ¿Y qué cantidad Te sobra? Pues la diferencia Como este es mayor La diferencia Que sería Esto menos esto O sea El mayor sería Como el minuendo Y eso sería Como el sustraendo ¿Qué te menciona chicos Entonces muchachos? Es la cantidad Que te sobra ¿Qué quiere decir muchachos? Más de cincuenta y ocho Si os digo más Eso que quiere decir Que es mayor Que cincuenta y ocho Ahí tenemos entonces muchachos Esa primera parte Segunda parte Pero si le diera A cada uno Veintidós Me faltaría ¿Qué quiere decir entonces? Si un empleado Recibe Veintidós Por X ¿Cuánto sería? Veintidós X Como yo digo Me faltaría ¿Qué significa muchachos? A ver aquí Lo que tú vas a dar Va a ser mayor A lo que tú dispones ¿Y cuánto pues te va a faltar? Pues la diferencia A esto menos de Bueno Segundo ejercicio ¿Qué significa? Me faltaría menos O sea Va a ser menor En el valor Que el valor de Catorce Ahora muchachos Continuando Dice Finalmente Juan da Veinte soles A cada uno De sus empleados ¿Qué quiere decir? Si un empleado Recibe Veinte soles Por los X Pues en este caso ¿Cuánto sería? A Veinte X ¿Qué quiere decir entonces luego muchachos? Dice Y le sobra menos ¿Qué quiere decir cuando te sobra? Ah Que la cantidad de dinero Va a ser justamente mayor A lo que tú vas a dar Y cuando te va a sobrar chicos aquí Pues la diferencia ¿Qué quiere decir muchachos? A ver acá Te sobra menos de Veinticuatro Nuevos soles Muy bien Y ya tenemos entonces el ejercicio Y ante ello te piden La cantidad de dinero En soles Que tiene Juan Para repartir Es Te piden por tu ley Chicos Pues Como podemos observar Ya tenemos el planteo De la inequación ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ello chicos? Pues vamos a Operar chicos ¿Sí? Así que ¿Qué pasaría? Si yo te cojo Estos dos de acá Si yo te cojo muchachos Y te lo sumo Al sumar de los muchachos ¿Qué se van a eliminar? ¿Las de o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Chicos Veintidós X Menos veinte X ¿Cuánto quedaría? A dos X Menor Sigue maniéndose lo mismo Catorce más veinticuatro ¿Cuánto quedaría Veintigre? A treinta y ocho X muchachos Aquí va a ser menor Que diecinueve Chicos ¿Sí? Ahí tenemos entonces El descubrimiento Chicos Ahora acá ¿Bien? Diecinueve Chicos Pues Bueno Si tenemos Vamos a ver acá Un intervalo En este caso chicos Exactamente X que puede tomar Dieciocho Y por qué Y por qué Yo puedo decir Con confianza Que X puede tomar Como dieciocho Pues en este caso Ya por las experiencias Por la misma manera Práctica Y también en el sentido De la ecuación Pues si quieres hacerlo Rapidín Lo puedes en este caso Reemplazarlo de forma directa Pero Si no me creen En este caso Vamos a Seguir resolviendo Entonces chicos A ver acá Ya tenemos Este valor Muchachos Bueno muchachitos Entonces Chequeamos A ver aquí ¿Qué pasaría Si a esta cosita Muchachos A ver acá Yo te lo multiplico Todo esto Por menos uno Si yo te lo multiplico Por menos uno Acá quedaría Como A Veinte X Menos B Y esto Cambio de signo Mayor que Menos Veinticuatro Ahora ¿Qué pasaría Si yo te cojo Este primero Con este tercero Y te lo sumo Si yo te lo sumo Pepe tigre Que se elimina El de o no ¿Sí? Veinte X Menos dieciocho X Pues sería A dos X Mayor que Cincuenta y ocho Menos veinticuatro Ocho menos cuatro Sería A cuatro Cinco menos dos Sería A Tres Y ahí tenemos Chicos A ver aquí Si acabo la mitad X es mayor que Diecisiete Con esta misma Seguridad chicos ¿Qué decimos Entonces Muchachos A ver aquí Que en este caso Tu X Exactamente ¿Qué valor Va a tomar A dieciocho Chicos Si ese es igual A dieciocho Cuidado Eso No es lo que te pide ¿Qué es lo que te pide? Pues la cantidad De dinero Chicos Muy bien Entonces muchachos ¿Qué es lo que tengo Que tengo que hacer Con esto de acá Hay que reemplazarlo Tal como lo hacemos Arriba O si no Como lo hacemos Abajo Chicos O el medio también Así que muchachos Vamos a reemplazar Entonces chicos Empezamos con el tercero De aquí ¿Qué es lo que sale? De menos Chicos Si equivale Dieciocho Dieciocho por veinte ¿Cuándo sería? Trescientos Seisenta Menor que Veinticuatro Por ende chicos Que podemos observar Muchachos A ver aquí Que tu de Aquí va a ser menor Pasa a sumar Cero más cuatro Sería cuatro Seis más dos Sería ocho Trescientos Ochenta y cuatro Chicos A ver aquí Profesor Probate Creo que sale Trescientos ochenta y tres Pues vamos a comparar Por el otro lado Así que donde me conviene Es reemplazarte muchachos Bueno Por la parte de arriba Entonces muchachos Aquí tenemos Bien Chicos A ver acá Menos Chicos A ver aquí Dieciocho por dieciocho Chicos A ver acá Dieciocho por dieciocho A ver aquí Si no me equivoco Sería Trescientos veinticuatro O no muchachos Si A ver acá Dieciocho por dieciocho Si De acuerdo Esto es mayor que Cincuenta y ocho Chicos Finalmente De A Que va a ser mayor Cuatro más ocho Sería en ese caso A doce Llevo uno Cinco más ocho Sería siete Y uno sería A ocho Y ahí están Trescientos ochenta y dos Bueno chicos Entonces Si tu D es menor que Trescientos ochenta y dos Perdón Trescientos ochenta y cuatro Y a la vez No digo que Trescientos ochenta y dos Finalmente Ya salió El valor de tu D Tu D Trescientos ochenta y tres Así que muchachitos Esto sería La respuesta Lo que te pide La clave muchachos ¿Cuánto sería Chicos aquí? La respuesta sería A la L Enanito Estimados señores Muy bien Clave Ya está Tu ejercicio Resuelto Bien chicos Ejercicio número veinticinco Dice Un equipo electrónico Que costó dos mil lucas Se vende Ganando El A por ciento Si se hubiera hecho Una rebaja El diez por ciento Se habría ganado Solo trece A soles Entonces chicos El valor de tu A Aquí va a ser igual Chicos Tema de la sesión Porcentajes Si se aumenta El N por ciento ¿Cuándo le va a quedar? A L más Cien Dividido Sobre cien Y si Dice No hay el N por ciento ¿A qué le va a quedar? A cien Menos N Dividido esto Sobre cien Así que Veamos esto A continuación Si el equipo Costó Dos mil soles ¿Qué va a pasar? Muchachos A ver aquí Se va a vender Dice Ganando El A por ciento Si se gana El A por ciento ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar O va a desnudir Al uno pepito? ¿Va a aumentar o no? Y si aumente El A por ciento ¿Cuánto me va a quedar Chicos A ver aquí? Correcto A cien Más A Dividido esto Sobre cien ¿Ven chicos? ¿Por qué te lo somos Cien más A? Con esta definición Pues comparte Ahora Luego dice Pero Dice Si se hubiera hecho Una rebaja Del diez por ciento Si te hago la rebaja Mi tigre ¿Qué va a pasar? Correcto Va a desnudir Es el diez por ciento ¿Verdad? ¿Qué era la diferencia? En este caso Muchachos El noventa por ciento De todo este valor Pues bien ¿Qué me va a quedar Chicos? A ver aquí Observamos Dice Después Después Ocurito De esta cosa ¿Qué pasó? ¿Ganas? ¿Mierdes? Pues ganas ¿Cuánto vas a ganar? Trece A ¿Qué quiere decir Muchachos A ver aquí Si tú ganas Pues cuánto me queda Dos mil Más Trece Por A Ante Yo me tigre De pie y calcular Sálame tú A ¿Qué te pide entonces Muchachos? Comeramos Y salen Mira ¿Mis bolas se van O no se van mis bolas? Ahí está Correcto Profesor Mis bolas se van Mis bolas se van Chicos Acá pues ¿Qué me queda? Nueve por cien Sería Novecientos o no ¿Sí compadre? Sí, sí Nueve por A Acá sería Nueve por A Un indicado Por aguantar tu coche Acá me queda El valor de tu Dos Es igual a decir A dos mil Sumado con Trece A Sigamos mi tigre Dos por novecientos Mil ochocientos Dos por nueve A Gracias Dieciocho A Es igual a ¿Cuánto chicos? A dos mil Más trece A Chicos Réstame Dieciocho A Menos trece A ¿Cuánto sería? A cinco A O no Chicos Dos mil Menos mil ochocientos ¿Cuánto quedaría? A doscientos Chicos Veinte entre cinco ¿Cuánto sería? Cuatro Y ahí sería Muchachos La resolución Pone en mis tigres La clave ¿Cuánto sería? Cuarenta Respuesta mi tigre A de Al ¿Bien? Clave de ejercicio Bien chicos Continuamos con la pregunta Veintiséis Dicen Sea ABC Un triángulo equilátero Ahí tengo la figura dada ABC No olvidar que el triángulo equilátero Los tres ángulos Se centra a dos Se hexagensimales ¿Qué más decimos? Desde el punto medio de Ahí ratico El punto medio de AB Bien se traza La perpendicular DE Ahí está Ángulo 90 Dice sobre el lado AC Ahí está tu perpendicular ¿Qué dice? Y desde E Se traza la perpendicular EF Chicos Se ve acá Sobre el lado BC O sea Acá tenemos Tu punto F Entonces ¿Qué más decimos? Si el lado del triángulo Acá por dato Tu lado es igual A 16 raíz de 3 Me pide calcular Cuando te mire EF Esto es lo que te pide Chicos Muy bien muchachos Que te invita Relacionar con ello Razonamiento geométrico En especial Lo que es triángulos Pues bien ¿Qué hacemos Con este ejercicio? Pues fácil ¿Qué pasa Si nosotros Trazamos zona A altura? Trazamos Chicos La altura No Si Trazamos la altura Chicos De acá Para acá Señores La altura ¿Qué ángulo Corresponde? 90 grados Sextas Que simales ¿Qué observo En mi altura Muchachos Aquí? Pues fácil Si es en este caso Ángulos iguales Pues estos dos grados Que tienen que ser Iguales ¿Correcto chicos? ¿Sí? Entonces pues Hay que darle Pues Valor Queda de otra 60 90 Acá sería Aquí A 30 Así que caballero Hay que darle Valor No queda de otra Chicos Entonces Como nos han enseñado Escolita 30 60 90 Acá ¿Qué valor Sería A tu K? Acá sería Pues tu K O sea Es de 3 Y acá Cuando sería A 2K ¿Sí? Pues acá también Cuando sería A 2K Oye muchachos ¿Qué más podemos observar? Bueno pues Si trazamos una línea Obsidiva Y acá está acá Nos vamos a contar Que estos dos También son Iguales Si aquí es K Acá también sería A tu K O Si acá es 2K Pues acá también sería A 2K Muy bien Chicos También nos miran Triángulo Rectángulo 60 90 Acá sería 30 ¿Qué quiere decir Muchachos entonces Si la hipotenusa Es A 3K Al que le pide a 30 Que sería Somitano ¿Sí? Entonces chicos Acá ¿Cuánto sería A 3K Dividido sobre 2 Por ende Esto de acá ¿Cuándo sería A 3 Raíz de 3 K Sobre 2 ¿Sí? No olvides Si a esto te multiplico Por raíz de 3 Quedaría A esa cosita Pero le agrega A su raíz de 3 Bien chicos Ante ello Ya salió Volvamos acá Por el momento chicos A ver aquí Pues Tu lado es igual A 16 raíz de 3 Pero ese 16 raíz de 3 ¿Te lo puedo encontrar? ¿O sí? ¿Y dónde está? Justamente Todo este valor ¿Cuánto mide este lado? Pues igual 2K Más 2K A 4K Chicos Sácame lo que le gusta Al que lo afirma ¿En dónde? En 4 Por ende muchachos Tu K ¿Cuánto sería? A 4 raíz de 3 Muy bien Pero eso no te pide ¿Qué te pide? EF ¿Y dónde está mi EF? Justamente Todo este valor Bien chicos Por lo tanto EF Es igual a 10 En este caso sería 3 raíz de 3 Sobre 2 Multiplicado por K Pero profesor ¿Quién sería tu K? ¡Oh! Ahí está Reemplázame 4 raíz de 3 Chicos Operamos entonces A ver acá Chicos Pues A lo más chingalberto 3 por 3 Sería 9 ¿No? ¿Sí? 9 por 3 4 raíz de 3 3 Por 3 9 9 por 2 La respuesta Pues jóvenes ¿Cuánto sería? 18 Y se acabó La clave ¿Cuánto sería? Hace de mi rico Chimbote pego Ahí está señores Muy bien Tenemos la reglas a 26 Bien chicos Pregunta 27 Dice ¿El valor de la siguiente suma A qué va a ser igual? Bueno Chequeamos aquí Tema De este examen Es de sumatorias Si nosotros observamos Si yo tengo una sumatoria De un valor constante Ojo Si abajo comienza con 1 Y arriba te termina con n La respuesta es igual A decir A esta n Me lo multiplicas Por la constante Así de siempre chicos Pero nosotros Dice en este caso N menos n abajo Olvídate de esas cosas ¿Sí? Chicos Eso funciona Cuando abajo comienzo con 1 Ah Pues acaso Chicos Otro punto también importante Muchachos A ver acá Si yo sumo dos funciones Lo puedes separar Por dos O sea Lo mismo que decir Sumatoria de f Ahí está Y la sumatoria de g Lo puedes hacer también Por separado Además Ahí viene ese secretito Chicos Si yo tengo 1 sobre el producto De dos primeros términos Más 1 sobre el producto De los dos siguientes Más 1 y así Sucesivamente Hasta 1 sobre el producto De los dos últimos Esta fórmula Es igual a decir ¿A qué? ¿Cómo? A último Menos el primero Sobre A último Por el primero Por la razón Profesor ¿Quién sería el último? Puede ser TN ¿Quién sería el primero? El T sub 1 Y la razón ¿Quién vendría a ser? La resta Y los extremos ¿Quién sería en este caso? Este extremo Con este extremo El T2 Menos el T1 Ahí está La razón Este menos este La razón Y este menos este Ahí tenemos la razón Profesor El primero me decía Bueno, sabré Obrínate Así que chicos Chegamos aquí Esta continuación Bueno La pregunta Acá lo tenemos muchachos Aquí Esta función Ojo ¿Sabeslo bien? ¿De qué depende? Depende de tu K ¿Dependerá de tu N? No Así que Como esta función Sumatoria Depende de tu K Acá Trabajaría Tal como está Tu suma Y profesor ¿Y esta cosita Que vendría a ser? Pues justamente Sería Mi constante Y si representa Mi constante Que vamos a aplicar Más o menos Lo que está En la parte de arriba Bueno ¿Yo qué he hecho? Hemos aplicado La segunda parte Primera función Segunda función Lo pueden separar En dos sumatorias Sumatoria de esa Constante Chicos Y la sumatoria De esta función Sumida Esto de acá Pues Si nosotros Reemplazamos Esto es igual A decir La parte de arriba N Multiplicado Por todo Este valor Y si yo te multiplico Me queda justamente Esta cosita de acá N por 1 Sería N Y abajo Quedaría N al cuadrado Más 2N Más Esta sumita Es igual A decir Reemplazame Cuando K Es igual a 1 Sería A1 sobre Acá sería 1 más 1 2 Y acá quedaría 3 Más 1 sobre Cuando K Es igual a 2 2 más 1 Sería A3 Y acá quedaría El que sigue 4 Y así me contestas Hasta el último Pues acá sería A1 sobre Pues acá quedaría AN más 1 Y acá quedaría AN más 2 Chicos Esto de aquí Fácil Se va a simplificar Arriba entonces Si te simplifico Me quedaría A1 Abajo me va a quedar AN Más el valor De 2 Pues acá muchachitos Y vamos a aplicar Esa tercera formulita O sea Desde este punto Hasta este otro punto Y te voy a aplicar Tu tercera fórmula Esto chicos Es igual A decir Al último ¿Quién sería El último tigre? Correcto Acá sería AN más 2 Menos el primero El primero En este caso Muchachos ¿Quién sería? El número 2 Chicos Sobre El último ¿Quién en este caso Sería el primero? Muy bien El 2 ¿Y quién sería la razón? Si restamos 3 menos 2 Sería A1 4 menos 3 Sería A1 Y así estos dos últimos Sería igual A1 Entonces en este caso Muchachitos Operando Es igual A decir Sería pues A1 Sobre Acá me quedaría A2 N más 2 Sumado Vamos a homogenizar Así que abajo Me permite multiplicarte por 2 Y arriba Por 2 Si te lo hago Esto muchachos Es igual A decir 2 con 1 Sería 2 Abajo me quedaría A2 N más 4 Y acá me va a quedar A1 Dividido esto también 2N Más 4 Profesor ¿Y por qué me lo multiplica esto? Pues arriba 2 y abajo 2 Para hacerte homogénea Si te lo hago homogénea Esto es igual A decir 2 más N Es lo mismo que decir A1 Más 2 Y abajo ¿Qué me va a quedar? A4 Perdón Acá sería 2N Más 4 Chicos Pues acá me quedaría A1 Más 2 Sácame Factor común Quedaría A2 Por N Más 2 Finalmente muchachitos Simplificamos Y simplificamos Arriba En este caso ¿Cuándo me quedaría? A1 Y abajo me quedaría El número 2 Respuesta final A este ejercicio ¿Cuánto sale? A1 Cosa que la clave ¿Cuánto sería? A A D Al 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 Muy bien muchachos Correcto Bien Número 28 dice Si alfa y beta Son las medidas de los ángulos Dice Indicados en la figura Donde se tiene un cuadrilátero Inscrito en la circunferencia De radio 1S Cosa diagonal Plazada Cosa diagonal Es un diámetro ¿Qué quiere decir muchachos entonces? Que la longitud De acá Hasta acá Si pueden observar Es igual a 1 Y de acá hasta acá La longitud es 1 ¿Por qué? Porque es un diámetro ¿Sí? Y además ¿Por qué 1? Porque por dato El radio es igual a 1 Bien Ante ello Que te piden calcular Entonces el área De la región En este caso Interior A la circunferencia Y exterior Al cuadrilátero Es En otras palabras Es que te piden calcular Justamente el área De todo este circunferencia Se piden El área De ese pedacito Que te estoy señalando Con mi pisa Adelito Muy bien Ojalá que no se note Ojalá que no lo diera Es para chicos Toda esta cosa Es lo que te pide Muy bien chicos Entonces Seguimos aquí Lógicamente El área sonreada Aquí es igual Al área En este caso Total De mi circunferencia Menos el área De mi cuadrilátero Tema de diversión En esta sesión Chicos Áreas sonreadas Recordad muchachitos Como vamos a trabajar Un poco de trigonometría Recordad chiquitos A ver aquí El seno de 2x Es equivalente aquí A dos veces ¿Qué señores? Al seno de mi x Por mi O seno de x Yo creo que con esto Es más que suficiente Lo básico Pues ya La mayoría Me imagino que deben saber Muy bien chicos Además Observamos acá Parte derecha Diámetro Que quiere decir Que es el triángulo Que viene a ser rectángulo Por propiedad ¿Sí? Por la parte izquierda también Diámetro Es el triángulo Que sería recto ¿Sí? Por propiedad chicos Muy bien Ahora Es importante saber Si es triángulo recto Sí ¿Por qué es importante? Vamos a ver Bueno Donde Es el triángulo recto Especial de trigonometría Chicos Solamente Chequemos este triángulo Ese ladito ¿Qué lado Correjón de chicos? Si no que sería En ese caso Un lado En ese caso chicos Sí Lo que es Adyacente ¿No? ¿Sí? Correcto Lado adyacente Sobre hipotenusa ¿Cuánto sería Muchachos A ver acá? En ese caso Sería A En ese caso Coseno Muy bien Coseno de tu alfa Entonces chicos Este ladito Es igual a decir En ese caso Sería A2 Multiplicado por El coseno de qué? El coseno de mi alfa Y chicos Si al frente ¿Qué significa? En ese caso El lado opuesto Acá muchachos ¿Cuánto sería? A2 En ese caso Lado opuesto Sobre hipotenusa Seno Seno de qué? De mi alfa Lo mismo que hemos hecho por acá Lo hacemos por la parte de la izquierda Chicos Lado opuesto O bueno Cateo opuesto Ya Triométicamente hablando Sobre hipotenusa Que sería Un seno Acá sería en ese caso A2 Por El seno Del ángulo Que no puedo responder O sea Sería Al seno Del ángulo mitad Y por acá Sería en este caso A2 Cateto Que sería adyacente No trigonométricamente hablando Sería aquí A coseno de beta Muy bien chicos Ahí tenemos entonces Tus lados correspondientes ¿Esto sería suficiente? Claro que sí Entonces muchachos Si observamos El área sombreada Es igual a decir Como les había dicho Al inicio Que te voy a presentar yo El área De mi círculo Menos que El área De este En este caso Cuadrilátero Puede ser Cuadrilátero Por cual está compuesto Por dos triángulos rectángulos Entonces sería El área De mi triángulo rectángulo 1 Menos el área De mi triángulo rectángulo 2 ¿Esto sería todo chicos? Claro que sí Señores El área de mi círculo Pues está regalado Es igual a decir A mi pi por cuánto Por el radio Que sería 1 Al cuadrado Menos El área De este triángulo Bueno Cogemos por la izquierda Acá cuando sería A base Dos veces chicos A ver aquí Seno de beta Por tu altura Hay que tomarlo Este como altura Dos veces Coseno de beta Dividido sobre cuánto chicos? Ok correcto Dividido sobre 2 Eso no lo he explicado Porque ya algunos O no decir la mayoría Ya lo saben Por si no Se lo digo El área del triángulo Va a ser para 2 De sobre 2 Ahora Vamos por el otro lado Acá sería Base Acá hay que tomarlo Como base Dos veces Seno de alfa Por ¿Quién es toda altura? Todas esas cosas Dos veces Coseno de alfa Dividido eso Sobre cuánto? Sobre 2 Ok ¿Eso sería todo? Sí Sigamos muchachos Operando A ver acá Sería A mi pi por uno Pi menos Esto se va Esto se va Bueno El ordenamiento del producto Sería Dos veces Seno de beta Por Coseno de beta Menos Bueno Eliminamos esto Sería Dos veces ¿Qué? Muy bien Seno de alfa Por Coseno de alfa Chicos Finalmente El ejercicio Ya salió Pi menos Analizamos por la parte De la derecha Chicos Pues Les pregunto Este dos veces Seno de alfa Coseno de alfa Lo podemos observar En la parte de arriba ¿No? ¿Sí? Esto ¿Qué significa? Al seno de aquí Al seno de Dos veces Alfa Menos Ahora chequeamos Con la parte de la izquierda Dos veces Seno de beta Menos Coseno de beta Lo podemos observar ¿No lo podemos observar? Ahí está Esto ¿Cuánto sería? A seno de aquí Bien Chicos En este caso Restaría en este caso Chicos ¿Sí? Dividimos Dividimos Me quedaría Observa Dos veces Seno de alfa Coseno de alfa Chicos Si analizamos Esta cosa de acá Antes de estos chicos Podemos observar aquí Pi Menos Se parece o no se parece Lo que está arriba ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahora quedaría Seno de cuánto De dos beta ¿Sí? Menos El de acá también Es conocido o no es conocido O sí ¿Por qué? Lo mismo que le arriba Sería en este caso Al seno de dos alfa Si ordenamos por conveniencia Sería A pi menos Seno de dos alfa Menos Seno de dos beta Y ahí está señores Tu resolución Cosa que la clave ¿Cuántos serían muchachos aquí? Ah, aparte lo tengo Sería A, E, B, K De exitados Señores ¿Bien? Ahí tenemos entonces La resolución De este ejercicio Bien Chicos Vamos con la Penúltima pregunta Chicos A ver acá Dice Peter Compró cierto número De objetos El costo En soles De cada objeto Es igual Al número de objetos Que compró Más diez soles Bueno Si hubiera comprado A, en la suposición El doble de objetos Y hubiera rebajado En cada uno Una unidad Igual A la quinta parte Del número de objetos Que nombró Inicialmente Ah, el número de objetos Dice Ah, si digo quinta parte Entonces asumimos Que el número de objetos Es un múltiplo de cinco Bueno, continuamos Y si hubiera ser gastado Seiscientos veinticinco Soles más El número de objetos Que compró Pedro A que es igual Chicos Si te gusta la chamba Podemos en este caso Simplemente A ver aquí Eh Como se llama Tantearlo Ya que al mencionar Quinta parte Puede ser en este caso La A La C O la D Así que Como No podemos descartar Vamos entonces A la resolución Normal chicos Bueno No Pues bien En este caso Como mencionamos En este caso Al dato que está En la parte del medio Chicos A ver aquí Entonces me conviene En este caso Muchachos Pues la cantidad De objetos Que se compró En este caso Pedro Tiene que ser Si o si Un múltiplo de cinco Y por qué Y por qué Múltiplo de cinco Pues esa palabra Que está acá Quinta parte Así que muchachos El número de objetos A ver acá En este caso Real No te voy a colocar A X Sino en este caso ¿Cuánto sería? A cinco X Y chicos A ver acá Entonces Además Dice que su precio Unitario O el costo unitario Chicos Ya que es lo mismo Chicos A ver acá Es igual Al número de objetos Que compró O sea ¿Cuántos objetos Ha comprado? A cinco X Sumado con cuánto O diez nuevos soles ¿Qué quiere decir? O que podemos entonces Observar de estos muchachos Si un objeto Compró A cinco X Más Bien muchachos A ver aquí Entonces muchachos Con cinco X objetos ¿Cuánto va a comprar En total? Pues el producto De los dos O sea A esto Multiplicado por esto Ahora muchachos Continuamos Ahora vayamos A la suposición Si hubiera comprado El doble de objetos O sea ¿Va a comprar cinco X? No Si hubiera comprado El doble ¿Cuánto sería? A diez X ¿Qué observamos de ello? Pues dice aquí Si hubiera comprado El doble de objetos De unidad Rebajado En cada uno O sea Esto hubiera descontado Que en sol Es igual A la quinta parte Del número de objetos Que compró inicialmente O sea ¿El precio unitario Cuánto sería? Sería en este caso Pues A cinco X Más diez ¿Y cuánto te va a rebajar? La quinta parte De lo que En este caso Sería el número de objetos Inicialmente O sea La quinta parte De esto ¿Cuánto sería? Pues Cinco X Entre cinco Sería A X Pues en este caso Tu nuevo precio Unitario imaginario ¿Cuánto sería? A cuatro X Más diez Pues subiendo Planteando una ecuación Si un objeto Cuesta esa cantidad Por ese objeto ¿Cuánto sería? Pues cuatro X Más diez Multiplicado Por diez X ¿Qué va a pasar chicos Con ellos? ¿Serán iguales? Aguanta chicos Una vez que Ha supuesto Que dicen No ser muchachos Hubiera gastado Seiscientos veinticinco Soles más O sea Que significa Lo que tú gastas en esto Que es igual Lo que gastas en esto Sumado con Seiscientos veinticinco Y esto sería Todo muchachos Ante esta ecuación Te pide calcular El número de objetos Que se compró Pero es Te piden otras palabras Por el valor de Cinco X Esto es lo que te pide Vamos a ver pues muchachos Cuánto vale Toda esta ecuación Chicos pues Vamos a simplificar Por pasito Quinta de diez X ¿Ahora cuánto sería? Dos X ¿Sí? Quinta de cinco X Sería A uno por X Quinta de seis Cento veinticinco ¿Cuándo sería? A ciento veinticinco Vamos a operar entonces Muchachos aquí Dos X por cuatro X ¿Cuándo sería? A ocho X Más Dos X por diez ¿Cuándo sería? A veinte X Aquí, me disculpen Acá sería A ocho X Al cuadrado Es igual A decir X por cinco X Sería A cinco X Al cuadrado Más Acá sería A Perdón, 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 perdón Sería en ese caso X por cinco X Cinco X al cuadrado Chicos, disculpen X por diez Acá tenemos en dos de muchachitos A diez X Chicos, sumado cuánto? A ciento veinticinco Chicos, pues sigamos operando Acá sería Ocho X al cuadrado Ocho X al cuadrado Ocho X al cuadrado Ocho X al cuadrado Sería en ese caso A tres X Al cuadrado ¿Correcto, chicos? Correcto, correcto Acá yo tengo Veinte X Menos diez X Pues acá ¿Cuánto sería? A diez X En ese caso Positivo Ciento veinticinco positivo Acá que sería A ciento veinticinco negativo Acá te igual a toda esta cosita Te igual a en ese caso Al valor de cero Muy bien, chicos Pues aquí Que vamos a aplicar Una pequeña asfita Simple o no Acá para tres X Sería Tres X Y acá quedaría Para X Chicos, pues Para ciento veinticinco Es igual a decir Aquí Es igual a decir En este caso A veinticinco positivo Y acá ¿Cuánto sería? A menos cinco ¿Sí? Y acá sería Más por menos Sería menos Veinticinco por cinco Siento veinticinco Comprobamos Si esto me cumple o no Tres por menos cinco Menos quince Veinticinco por X Ahí está Veinticinco X Menos quince X Ahí está, chicos Conforme a diez X Finalmente, pues, muchachos Acá me quedaría Tres X Más veinticinco Acá, chicos ¿Cuánto sería? X menos cinco A ver Te vuelvo a las señores A cero Chicos Acá X ¿Cuánto sería? A veinticinco tercios Negativo Y acá X ¿Cuánto sería? A cinco positivo Si yo te reemplazo Con el negativo Las cantidades no pueden ser negativas Así que esto ha ayudado Así que, chicos Únicamente ¿Cuánto me quedaría? A X A cinco Y si que ese es igual a cinco Pues ya salió lo que te pide Entonces, muchachos El número de objetos ¿A qué va a ser igual? Reemplázame Cinco por cinco Respuesta Veinticinco La tres, muchachos A este ejercicio ¿Cuánto sería? A veinticinco Dinosabue Muy bien, señores Bien, chicos Vamos con este último ejercicio Dice A una fiesta Asistieron Diez niños Diez niñas Y ocho adultos Todos se posan en fila Para una foto Si los niños desean estar juntos Al igual que las niñas Entonces, chicos Se te pide calcular La probabilidad De que esto ocurra Es más fácil Que el director De esta academia Que estaba grabando En este video, chicos Seguimos acá Chicos, pues Pasos totales Bueno, el tema Probabilidades De la definición Ya lo hemos hecho, chicos Hace ratito Con unos ejercicios anteriores Así que, chequeamos acá Casos totales Todos esos elementos Se van a Perguntar ¿Sí, chicos? Entonces ¿Cuántos elementos Tenemos en total? Diez, veinte, veintiocho Si se van a perguntar, chicos De qué manera Lo van a hacer Linear ¿Por qué linear? Porque puedo hacer una fila Entonces, los casos totales Serían de acá, chicos A Veintiocho Factorial Ahora veamos A los casos favorables Creo que está clarísimo, chicos Lo que te piden ¿Cuál sería? Los niños Quieren estar juntos Y las niñas también Si los niños Van a estar juntos Escucho Que van a formar Un solo elemento ¿O no? ¿Sí? Y si las niñas Quieren estar juntas También que van a formar Un solo elemento O sea En otras palabras Y los adultos Nada que ver Aquí se observamos Para los casos favorables Cuántas personas Tenemos en total Cuántas personas Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este que está juntos Sería el noveno Y este que está juntos Sería antes Entonces, las maneras Que se van a Permotar acá ¿Cuánto sería? Pues acá Serían muchachos 10 factorial Además, mucho cuidado Estos niños Que están juntos Se van a Permotar entre sí Como son 10 elementos Acá también sería A 10 factorial Y las niñas Y las niñas también Cumplen ¿Por qué? Porque estas 10 niñas Se van a Permotar ellas Entre sí De igual manera Lo van a hacer Estos chicos A 10 factorial Y el ejercicio Se acabó 10 factorial 10 factorial 10 factorial Acá cuando serían Mis tigres 10 factorial Al cubo Y abajo cuando sería A 28 factorial ¿Esto sería todo? Pues sí Señores Observamos acá La respuesta Pues ¿Cuánto sería? La respuesta Acá lo tenemos Sería A C D Chelita En honor A mi amigo Josuécido Que está En tu tiempo Viendo este video Muy bien chicos A ver aquí Entonces muchachos Acá tenemos Las preguntas Y letras Con respecto Al examen ordinario Chicos Como podemos observar Las preguntas Sí son sencillitas Algunas cooperativas Por ahí Yo sé que Algunos de las letras Les gustarán No, nosotros no Es entendible chicos Así que muchachos Espero que les haya gustado Este video Así que chicos No olviden De darle like Y también En este caso Cedir la campanita Muchachos Eso ha sido Conmigo todo por hoy Y gracias muchachos Por ver este video Muchachitos